hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una comida especial que nos ha pedido nuestra amiga Bianca y es acelgas a la estrebeña y los ingredientes son 500 gramos de acelgas, 500 gramos de patatas, una cebolla, tres huevos, una cucharada sopera de pimentón, dos dientes de ajo, sal y aceite de oliva Bianca los primeros que tenemos que hacer es echar las acelgas en una cacerola, luego echamos agua y tiene que hervir bien, mientras se está hirviendo las acelgas vamos a poner a calentar aceite de oliva ya se ha calentado y ahora hay que echar las patatas y la cebolla y se tiene que pochar ya están pochadas las patatas y ahora las apagamos del fuego y las reservamos para luego ya han hervido las acelgas y las apagamos del fuego, ahora tenemos que escurrirlas y que deje reposen un poquito ahora ponemos a calentar aceite ahora lo que hacemos es rehogar el ajo un poquito y a continuación echamos las patatas con la cebolla y las acelgas y las acelgas se mezcla bien y ahora ahora le echamos el pimentón con la sal se mueve bien tiene que mezclarse bien se ha mezclado bien el pimentón y tiene que estar poco tiempo para que no se queme ahora lo tenemos que pasar a la fuente del horno y ahora vamos a extenderlo bien en la fuente del horno para que esté bien por todos los lados ahora lo que tenemos que hacer es batir los huevos ya hemos acabado de batirlo y ahora se echa por encima bien extendido y lo ponemos a gratinar en el horno a 200 grados ya está gratinado mirad que rico está y ya está listo para comer mirad que ricas acelgas a la extremeña tenemos unos platos espectaculares en toda España iremos haciéndolos bueno amigos espero que os haya gustado las acelgas a la extremeña que hemos hecho hoy y en especial a Bianca que fue la que me lo pidió así que ya sabes Bianca hacerlo y lo que tenéis que hacer todos es dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós